Muy buenas a todos, Titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo por que mañana hay como siempre por dejar un fuerte like, suscribirte si no, no es estar activo la campana para no perderte en un solo vídeo En la descripción o en el comentario fijado tendréis mi canal de Twitch, son TitanTW-CostoJunto, donde hago directos todos los días menos sábados Y bueno, ahora mismo estoy en directo, pues si os queréis pasar a verme ahí y probar el Clefable y probar todos los cambios y demás, y la nueva temporada, el nuevo pase, etc, etc, etc Me gustaría que me dejase en los comentarios que opináis de estos cambios de balance, si os han gustado o no Y nada, vamos a comentar lo que no se sabe 100% de los cambios todavía, porque bueno, pues ya sabéis, en el juego siempre lo ponen así Que hay alguna cosa que ver en el juego, ¿vale? Porque, por ejemplo, he visto que han solucionado un error de las rodilleras y cosas de estas Pero vamos, aquí en Twitter, en este post que ha puesto el chico Ibi, se ve mucho mejor todo Como sabéis, han bufado a Sissor, entre otras cosas, sus estadísticas, pero ¿qué estadísticas han bufado y cuánto las han bufado? Pues aquí lo tenemos, ¿vale? Estas son las estadísticas nuevas y estas son las estadísticas viejas Como veis, el bufo empieza a partir del nivel 2, al nivel 1 sigue igual, pero al nivel 2 ya aumenta Tiene 10 más de vida, tiene 2 más de defensa física y tiene 2 más de defensa especial Al nivel 15 tendría 100 más de defensa especial, 100 más de defensa física, 5 más de recuperación de vida Y, agarraos, tendría 450 más de vida Se nota un montón, eso, pero un montón Obviamente, en menor nivel, pues tiene menos Pero, ya os digo, se nota bastante Le han cambiado bastante, digamos, las estadísticas Pongamos más o menos un nivel 13, agárrame a que me crece Sabes que es un nivel típico con el que puedes llegar al recuace en una partida normal Pues tendría 6.821 de vida, 70 de recuperación de vida, 391 de defensa física y 315 de defensa especial Antes tenía 6.487, casi 400 menos de vida, 67 de recuperación de vida, 3 menos 317 de defensa física, que serían unos 70 y pico menos No voy a ponerme aquí a calcularlo, pero bueno, más o menos es eso Y luego, 241 de defensa especial, que serían unos 70 y pico menos también O sea, para que veáis que realmente se nota, se nota bastante, la verdad Después, tenemos aquí los cambios con los porcentajes y la fórmula de daño de los movimientos Al principio, al iniciar el juego, nos pone que han cambiado movimientos de Sider para hacerlos mejor y demás Y bueno, pues aquí tenemos la fórmula Antes era 76% de ataque, ahora es 90% y antes era 9, ahora es 11 y antes era 220, 260 Como veis, le ha aumentado un montón el daño a Dual Wing Beat ¿Vale? Que sería... Sería, 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 sería doble golpe Supongo que será... no, doble golpe... no, creo que es Alavis, supongo Supongo que será Alavis, me supongo, no lo sé 100% Luego tenemos Slash, que también le ha aumentado un montón el daño Aquí lo veis, ¿vale? Un montón, pero un montón el daño también El Dash, que también le ha aumentado un montón el daño O sea, es que ya podéis ver la fórmula de daño, que es que le ha aumentado un montón El Double Hit también le ha aumentado un montón el daño Y luego Sword Dance, que no se ve porque lo estoy tapando con la cámara En vez de tener 9 segundos de cooldown, tiene 6 Aquí pone que tiene 6 en vez de 9, o sea que le ha aumentado un montón Después, Ballet Punch El viejo Ballet Punch te dice que si has usado menos de 8 segundos El número de puñetazos incrementa Dice que no está seguro de este cambio Entonces, esto no sé 100% si lo han hecho o no Pero vamos, te pone que ahora el nuevo Es que en vez de cada 8 segundos, cada 5 Es decir, que se supone que tiene menos cooldown el Ballet Punch En vez de 8 segundos, tiene 6 Así que, cuidado con el Scizor, que se viene fuerte, ¿eh? El Unite Move, que es Red Illusion Dive Que es, bueno, pues lo que hace, ¿sabes? Los clones estos, el Kabeunshino Jutsu de Naruto Pues que es lo que hace el Scizor Pues le ha aumentado también un montón el daño, como veis Este sería el ataque principal Y luego este sería el dash, si no me equivoco O sea, el otro movimiento, que puedes lanzarlo dos veces la ulti Mr. Mine le ha aumentado el rango del movimiento básico ¿Vale? El ataque básico Fijaros, ahí se ve Le ha aumentado un poco el movimiento básico Ahí lo veis Ahí lo veis No es la locura Pero se nota, ¿eh? Le ha aumentado bastante El alcance Está bien Un 0,5 0,5 distancia máxima Está bien La verdad Está bastante bien Se lo ha aumentado Y bueno Cosillas nuevas Aparte de eso Danza espada Charizard Charizard Movimiento Unite Colisión terrestre Que es la ulti Se han solucionado errores que impedían la activación de algunos o de todos los efectos Esto No sé si se refiere A A que, bueno Vi por Twitter Que Clefable Cuando tiraba la gravedad Charizard Dentro de la gravedad No era capaz de tirar la ulti Ni de tirar los movimientos básicos No sé si eso está solucionado o no O sigue igual Mew Agilidad Le han solucionado errores Pues dicen que tiene errores No sé 100% que errores tenía La verdad Siendo sinceros Y la rodillera escudo Se han solucionado errores relacionados con los siguientes efectos del usuario Imparable No sé La verdad que No he visto apenas rodillas de estas Así que Pues no sé Cómo era el error Pero vamos Que han solucionado eso Otra cosa que os tengo que enseñar Y decir Es que Esta actualización No es la única Que va a haber Y me diréis ¿Por qué my friends? Porque El chico Eevee Que os lo voy a enseñar ahora mismo A ver dónde está Ah vale Ya sé que bug arreglaron Aquí lo veis Aquí lo veis El bug que arreglaron Era un bug Que lo que hacía era Lanzar el ataque Básico cargado A donde iba el rayo solar O sea no Lanzar el rayo solar A donde iba el básico cargado Así nunca fallabas El básico cargado O sea tú lanzabas La barrera El rayo solar Y el básico cargado Iba para aquí Y así nunca O sea El rayo solar iba para aquí Digamos A ver Resumen Que me lío El básico cargado Guiaba el rayo solar Para que nunca Falles el rayo solar O sea eso es lo que hacía antes Es lo que veía yo No sé si eso es la agilidad titan Pero yo había visto eso O sea Esto Antes Antes cuando tú hacías esto Te lo lanzaba para el otro lado El rayo solar Era una movida Era una movida Supongo que será eso No lo sé Igual simplemente es una cosa de agilidad Y ya está Pero bueno Antes hacía eso Aquí tenemos a la patas La nueva skin Que tiene bastante buena pinta La verdad Es la del pase Es como la de Cinderace Pirata Pero es de Salina Nuevas movidas Tenemos aquí a Zoroark Tenemos una skin de Cinderace Y había una cosilla por aquí Que había visto yo Hace 11 horas Había visto una cosa por aquí Bueno Ya han confirmado A Zoroark para Halloween Que ya lo sabíamos O sea que tampoco tiene mucha historia Ahora lo que falta saber Es si va a ser gratis o no Es lo importante Había un tweet por aquí Del chico Ibi Donde Decía que esta Aquí está Ninguna de estas skins Están incluidas En este parche Digamos O sea que no van a ser incluidas En el siguiente parche Que sería el que sacaron hoy Es decir Que por Halloween Va a haber otra actualización Por lo tanto Por Halloween Podemos esperar Nuevos cambios de balance Es decir Si os pareció poco Lo que han tocado ahora Pues probablemente Por Halloween Tengamos muchas más cosas nuevas Porque va a haber otra actualización Así que nada En fin Muchas gracias por el apoyo My friends Nos vemos ahora mismo En el directo de Twitch Y nada Dentro de un rato También un nuevo vídeo Bye